Espero que disfruten de la muestra, enseguida vamos a abrir las palabras también de las autoridades de la escuela y vamos a invitar a los representantes también de cada clase, tanto del turno de la tarde como también de la mañana. Así que en tres minutos vamos a comenzar, un segundito por favor. Nos encontramos con una compañera de la UNSA, compañera de primer año, María Venegas. Coméntanos, ¿qué te parece la exposición? Es lo que cualquiera diría, ¿no? Muy interesante. Pero la cuestión es esta, lo cayendo de las obras es lo grande que han hecho los carteles tubos cuando vas a cualquier galería. Lo primero que encuentras es la obra, ¿no? Pero en este caso lo que han hecho, lo curioso los de La Bocaflor es que han puesto grande y lo primero que ves es la letra de la obra. Y dices, ¿de qué saldrá? ¿de qué será? Y como en algunas obras me dice Mua o otros dice Sueño, es confirmar, luego ves la obra y es tan chiquitita. Y te das cuenta de por qué he visto primero el nombre antes que la obra, porque está muy grande. Es lo curioso, es lo que te mencionan al principio de, está curioso todo esto. Y es atallente. ¿Cómo sientes el recibimiento de la gente? Muy contento, la verdad, pues ver a toda la gente que está ahí atrás es gratificante ver que ya venían tantas personas. En fin, espero que la gente que está acá, pues, vuelva a ver, vuelva a venir a ver la muestra y verlo un poco con más calma. Y feliz de poder exponer con mis compañeros, tanto de turno tarde como a mis compañeros de turno de la mañana. Y pues nada, agradecerte a ti Alex también por venir, estar siempre presentes, llevándole esta guipo a la gente de la nación de la pintura. Y a quién tenemos aquí. Y al increíble, al único, Gary. Ya lo tuvimos en la nación de la pintura en una de nuestras entrevistas. ¿En la mejor? Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien. Por eso me cae re bien, amigo. Bueno, ahora te tenemos acá en la exposición de los compañeros de Vacaflor. Coméntenos, Gary, ¿qué opinas de la exposición? ¿Qué te parece la propuesta de los compañeros? Fenomenal, lo describiría como fenomenal, la verdad. Muy novedoso. La idea te obliga a acercarte a la obra. Eso me parece excelente, ¿no? Bien puesta la palabra del representante, ¿no? De turno tarde. La palabra detalles. Está muy bien puesta, pues. Y, bueno, yo espero que hagan más exposiciones así. Porque he visto que algunos, que yo conozco su trabajo, en este formato les ha ido bastante bien. De repente es lo que necesitaban, ¿no? Y ahora lo veo como muy novedoso, muy fresco. Y, pues, nada, está muy disfrutable. Les recomiendo a cualquiera que, curiosos o, este, los que estén en el medio del arte, pues que vengan a ver. Vale la pena. ¿Quizás esperabas ver formatos de, bueno, de gran dimensión? Sí, a mí, por ejemplo, particularmente me gustan los grandes formatos. Pero es cuestión de cada artista también. No, no, la belleza o la estética no es absoluta tampoco, ¿no? Es para cada uno particular, diferente. Perfecto, amigo. Espero que sigas disfrutando de la exposición. Muchas gracias. Gracias, hermano. Listo, marito. Gracias. La recomendación quizás que podría dar con respecto a la presentación de estos formatos. Sí, uno que es interesante, es una propuesta nueva. Y me gustaría que hagan propuestas en formatos de diferentes tamaños. No solamente chicos, medianos, sino que sea estándar para todos los gustos de los artistas, prácticamente. Ok, muchas gracias, amigo Martín. Espero que sigas disfrutando de la exposición. Muchas gracias. Ya, una de que gracias igual esté. ¿Nos puedas comentar algo acerca de tu obra, la obra que presentas el día de hoy? Bueno, en realidad es un detalle. Como mencioné en la inauguración hoy, considero que en un formato tan pequeño no puedes expandir tanto un concepto. Pero sí un detalle, un detalle como puede ser de una obra en este caso. Es un detalle de un cuerpo distorsionado. Que lo trabajo sobre madera. O calado sobre madera. Sobre un vino. Para ser exacto. Sobre el tema del tocadiscos. Es interesante porque al menos yo no he visto en una exposición que haya un tocadiscos y me parece genial. Una genialidad. Hermanito, es mi vicio, es mi vicio la verdad. Recién el año pasado empezó a usar los vinilos. Conocer es chévere. Yo sé que podría poner música de YouTube, pero conséguile en este formato que es el vinilo. Escucha hermano, o sea, te pones, te sientas, escuchas y es otra cosa ver el disco girando, conseguir tus equipos. Los discos que más te gustan, conseguirlos es alucinante. Es un sentimiento chévere, ¿no? Por ahora es mi vicio también como la pintura, ¿no? Y poco a poco va creciendo la colección de discos, pues. Siempre está abierto a todo, ¿no? Cumbia, Rob, Balaz. Me considero más baladiza. Y para la gente que quisiera adquirir uno de los discos, ¿dónde es? Ah, bueno, claro. Hay discos a la venta, equipos también a la venta. Tenemos el taller en Vitruvio, hizo, tenemos al innovador estrella Alex. Pueden conseguir más discos, equipos, agujas, discos de todos los géneros en Estudio Vitruvio. Justamente mañana va a haber el evento, pues, en Vitruvio. Pueden disfrutar de discos. Ya tengo más de 300, 400 discos disponibles, en los cuales ustedes pueden disfrutar, ver. Se piensa como en casa, no algo retro, vintage también. Perfecto, amigo Luciano. Muchas gracias, felicitaciones por la exposición. Y esperamos que sigas disfrutando de la misma. Muchas gracias. No, gracias, hermanito. Quizás nos puedas comentar brevemente, ¿qué quisiste dar a entender con tu obra? Con la obra que presentas en esta exposición. Ah, claro, sugestión. Sugestión es, como podemos ver, es un autorretrato con pincelada, ¿no? Es una expresión, una expresionista, expresionista. Que lo que quería dar a entender es que cada uno, o sea, uno mismo, a veces se pone como traba, ¿no? O sea, y uno se dice, yo a veces no puedo, depende de uno mismo, porque se auto-sugestiona, se auto-compensa, ¿no? Y consciente o inconscientemente, a veces, en la mayoría de los casos. Y eso era lo que quería dar a entender, ¿no? Muy pocas palabras. Perfecto, amigo Jonathan. Solo felicitar a ti, tanto como a tus compañeros, por la exposición del día de hoy. Espero que hayas superado las expectativas que tenías, o que tenía. Muchas gracias, de verdad, por seguir contribuyendo al arte desde una bellísima casa de estudios, como es la Escuela de Bellas Artes Carlos Balaflor. Muchas gracias, y esperamos que sigas disfrutando de la exposición. Igualmente, Alexander. ¿Qué puedes decir de la propuesta de tus compañeros con respecto a la temática que han manejado, o la técnica, en esta exposición? Cada persona es un individualismo, ¿no? Obviamente, tiene diferentes intereses y habilidades, y se especializa en diferentes cosas. Entonces, cada quien ha hecho diferentes temáticas, diferentes estilos. Por ejemplo, yo he hecho, en este caso, lo que es el retrato, ¿no? Algo un poquito más clásico, con visualidades un poquito más impresionistas, ¿no? Otros han hecho lo que es, este... Han hecho paisajes, otros han hecho su propia propuesta, diversas cosas. Sí, hay muchas cosas. Perfecto, amigo Navid. Bueno, muchas gracias. Espero que haya alcanzado la expectativa, la que tenían inicialmente, por la acogida enorme que ha tenido de parte, bueno, de la sociedad, en este caso, ¿no? Muchas gracias, que sigan los éxitos y felicitaciones. Sí, de acuerdo. Gracias, hasta luego. Y acá nos encontramos con dos de los compañeros que han participado en esta exposición, el compañero Arnold y el compañero André. Bueno, coméntanos, chicos. Primero, con Arnold. ¿Qué te pareció el recibimiento del público en cuanto a la exposición que se presentó el día de hoy? Buenas noches. Me ha gustado la acogida que ha habido bien en este público, ya sea de estudiantes, egresados, incluso familiares y amigos relacionados con los artistas. E incluso he recibido comentarios que han sido muy agradables con la temática que hemos presentado en la exposición. Y también era algo inesperada porque también ha sido muy acogida por el público. Perfecto, Arnold. Ahora, coméntanos, André, ¿cuál es el motivo de exponer cuadros de tan pequeño tamaño? Muchos esperaban obras de gran formato. Sí, la intención era crear una expectativa grande, por lo mismo como son las exposiciones, pero queríamos que el público forme un poco más parte de la obra, que interagió y más se acerque y esté en un constante diálogo de lo que puede ser el arte. Perfecto, amigos. ¿Algo que se venga para estos días, quizás? No lo sé. Sí, tenemos como colectivo, estamos presentando una exposición colectiva en la Municipalidad de Arequipa, en el portal de la Galería Binatea Reynoso. Este viernes 30 a las 7 de la noche están todos invitados y esperamos su presencia. Perfecto, ahí estaremos con las cámaras de la Nación de la Pintura registrando todos los acontecimientos del día. Bueno, algo más para despedirse, quizás un saludo por ahí, no sé, a sus familiares, estudiantes, que sigan, que se animen a proponer como ustedes lo están haciendo y lo están demostrando en esta exposición. Claro, queremos agradecer a nuestros familiares y amigos que nos están apoyando también para hacer esta iniciativa de la exposición y también esta pronta exposición que se viene el 30 y entonces esperamos contar con su apoyo también. Perfecto, amigos. Muchas gracias, de verdad. Y felicitaciones por lo que hayan presentado el día de hoy. Nos vemos en la exposición del día. Perfecto, amigos. Muchas gracias. Gracias, como terminamos nuestra visita a la exposición de los compañeros de cada uno de nosotros. Un saludo de bien para despedir el día. Y el día de mañana es un saludo de la exposición del día de hoy. Y el día de mañana es un saludo de la exposición del día de hoy. Y el día de mañana es un saludo de la exposición del día de hoy. Y el día de mañana es un saludo de la exposición del día de hoy.